de las presidencias municipales. Autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobaron los debates para las presidencias municipales, aunque solamente se harán en cuatro municipios, Otón Pompeyo Blanco, Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel, y todos a las veinte horas. El caso del municipio capitalino se tiene programado el 18 de junio, y si nada extraño ocurre, estarían presentes María Haddad Castillo de la coalición por Quintana Roo, Manuel Valencia Cardín de Encuentro Social, Fernando Zelaya de la coalición por Quintana Roo al frente, y Julio Alfonso Mauricio Velásquez, candidato independiente. En Solidaridad sería el 19 de junio, asistirían Luis Fernando Roldán Carrillo de Encuentro Social, Cristina Torres de la coalición por Quintana Roo al frente, Martín de la Cruz de la coalición por Quintana Roo, y Laura Berinstein de la alianza Juntos Haremos Historia. Para el municipio de Benito Juárez se tiene programado como fecha el 20 de junio, y debatirían New York a Sáliva de Encuentro Social, Mara Lezama de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Pablo Bustamante de la coalición por Quintana Roo, e Isaac Janix, candidato independiente. Finalmente en Cozumel se tiene programado el debate el 21 de junio, con la participación de Perla Tún de la coalición por Quintana Roo al frente, Juanita Alonso Marrufo por Juntos Haremos Historia, Pedro Joaquín del Voice de la coalición por Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas por Encuentro Social, y Gloria Mesh Alcocer, candidata independiente.